Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Vida y Estilo. Y bueno, pues el día de hoy, como ya lo vio usted, pues hoy toca ahora sí que el día de los temas de la mesa redonda cuadrada y con un tema muy interesante para que se quede con nosotros y nos preste mucha atención. Si usted, caballero, nos está viendo, bueno, pues el momento, ahora sí que este programa es para ustedes. Como siempre, pues tratamos temas dirigidos más a la mujer, pero dijimos hoy, también los hombres necesitan saber y conocer porque más vale prevenir que atender que sea algo demasiado tarde porque todo en la vida es curable y todo tiene solución si se detecta a tiempo. Y bueno, pues de qué estoy hablando. El tema de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de próstata, que es la primera causa de muerte en los caballeros. Así que si tú nos estás viendo o eres esposa, amiga, hermana, sobrina y bueno, hay caballeros en tu hogar, invítelos a que vean este programa y velo tú también para que todas las dudas que tú tengas, bueno, pues el momento de llamarnos es ahorita 2020-8865 porque tenemos a los médicos especialistas en este tema y cualquier pregunta que tú tengas hoy la van a estar respondiendo. Por supuesto, no sin antes también darle la más cordial bienvenida a todos nuestros paisanos que ya nos sintonizan a través de la señal de mexicanal. Besos y abrazos apapachadores porque hace friecito y hoy pues puede ser un taquito o un molletito. ¿A poco no se le antoja así un mollete con frijolitos y quesito y un atol, un champurrado para estas cosas del frío? Bueno, ¿por qué no? Hay que darnos tantito cariño también por medio de nuestra alimentación muy mexicana. Y te recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, la página de Facebook Vida y Estilo Oficial para que nos hagas llegar también todas tus dudas, preguntas, comentarios o bien a través de nuestra cuenta de Twitter, aquí la estamos revisando, Ramiro y yo junto con toda la producción, para que nos hagas llegar toda la duda que tú tengas porque muchas veces hablamos sobre las mujeres y hay que checarnos y el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, pero hoy vamos a hablar de los caballeros y acerca del cáncer de próstata en nuestro Twitter, arroba, vida y estilo, guión bajo, TV. Y te invito a que nos acompañes a la mesa cuadrada para darle también los muy buenos días a mi compañero, Ramiro Cantú. Gracias, Shadi. Muy buenos días a todo el público. Ahora sí que nos sintoniza a través de la señal de Canal 28, los 50 y municipios, ya como le dijo Shadi, pues bueno, le damos la más cordial bienvenida a este tema de esta mesa redonda, bueno, nuestra mesa cuadrada, como dice Shadi. Y pues bueno, el día de hoy es un tema muy interesante para todos los caballeros, para que pierdan el miedo. Yo los voy a invitar a marcar el 2020-8865, si quieren de manera anónima, todos nos llamamos Carlos, nos llamamos Ramiro, no se preocupen. Aquí la cuestión es hacerle preguntas a los especialistas sobre esta temática del cáncer de próstata, conocernos más los caballeros, perder ese miedo y digo también los valientes, ¿por qué no? Pues también que nos narren sus experiencias, para eso están aquí los expertos, ¿verdad Shadi? Por supuesto, y saber que tiene solución, es una visita al médico, es autoexplorarse, es conocer su cuerpo y quitarnos ahora sí que esos tabús de que, ay, ¿cómo crees? Pero hoy, para eso es este programa especialmente dedicado para ustedes, porque así como las mujeres somos muy felices, necesitamos también a los caballeros para ser muy felices y vivir todos en armonía y que querernos y apapacharnos. Y nos acompaña el día de hoy el doctor Víctor Camacho Trejo, quien es cirujano urólogo en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes, Shadi Ramiro, y compartir algo de conocimiento con nuestro público. Claro. Perfecto, pues hay muchas preguntas, ya empezaron ya a llegar aquí, doctor Víctor, pero queremos un poco que nos… ahora sí que la introducción a este tema, porque muchas veces escuchamos la palabra cáncer y, ay, nos da flojera el miedo, no queremos saber nada, pero también cáncer de próstata y para los caballeros como que es todo un tabú, hay gente que le tiene miedo a estas cosas, pero hay que preguntar y detectar a ti. Claro que sí, es este… bueno, es un… ahorita la primera causa de muerte por cáncer en hombres en nuestro país, desplazó al cáncer de pulmón, en tercer lugar está el cáncer de estómago, entonces yo creo que es ahorita ya un problema de salud pública en México y que va a seguir siendo, a medida que se vayan haciendo más campañas de detección, se van a ir detectando más casos y vamos a tener que tratar a todas esas personas que van a llegar a tener… a padecer el problema de cáncer de próstata. Qué importante es esto, doctor, porque el rango de edad, de pronto cuando escuchamos, no, pues próstata, cáncer de próstata, dices, no, pues ya tiene… ya es una persona quizá de la tercera edad o ya es un adulto mayor, pero también hay gente joven que lo está padeciendo. Si bien es cierto, o sea, que a partir de los 65 años de edad es cuando más se detectan este tipo de padecimientos, luego hemos encontrado en pacientes jóvenes también, sobre todo aquellos que tienen línea genética, es decir, que el padre o el abuelo tuvo cáncer de próstata o un hermano mayor tuvo cáncer de próstata, muchas veces genéticamente se llega a presentar en etapas más tempranas, a los cercanos a los 40 años, 50 años y es ahí donde tenemos que actuar porque el cáncer llega a ser más agresivo y tenemos todas las herramientas para poder curar a ese paciente y que después regresar a una vida normal y funcional. Ya, doctor, aquí lo importante es saber qué es cáncer de próstata, digo, no es por generalizar, pero hay mucha gente que dice que es próstata. Hay señoras que están en casa y decir, pero también esta temática no es exclusivamente para caballeros, es también para aquellas parejas para que ahora sí que demos el apoyo completo y vivir en armonía y saludablemente. Tú lo mencionas bien, Ramiro, realmente a veces nuestra gran mayoría de consulta vienen acompañadas por hijas o por las esposas o que los traen a los pacientes porque los empiezan a detectar que traen problemas por orinar, se está levantando muchas veces al baño en la noche, que orinó sangre, que el papá no quiere ir, que el abuelo no quiere ir, que el hermano, entonces los llevan, las mujeres son las que normalmente motivan a los hombres a acudir a la consulta y es ahí donde podemos nosotros aprovechar también que las damas nos echen la mano con sus familiares y detecten en esos los casos cuando empiezan a notar que el abuelito ya se levantó muchas veces al baño, que el papá empezó, que tuvo un problema sangrado al orinar, etcétera. Inmediatamente ir a la consulta para poder referirlo después con nosotros como urólogos. Muy bien, pero ¿qué sería próstata, doctor? Así para que la gente que nos está viendo en casa, pues empape el tema. La próstata es una glándula que se encuentra en los hombres, o sea, las mujeres no tienen próstata, pero es una glándula que está en los hombres y tiene una función reproductiva, o sea, aquí la cuestión es producir un líquido que va a ayudar a los espermatozoides que vienen del testículo a que favorezca, licúa el semen, digamos así, para que pueda favorecer a la reproducción, o sea, lograr la fecundación. Tiene una función netamente reproductiva, netamente reproductiva nada más la próstata. A medida que va pasando el tiempo, pues esos tejidos empiezan a degenerar por efecto hormonal y entonces podemos tener un crecimiento, todos los hombres a partir de los 40 años vamos a tener un crecimiento de esa glándula, y ese crecimiento puede ser bueno o puede ser malo. A alguno nos va a dar síntomas, a otro no nos va a dar síntomas, entonces dependiendo de otros factores asociados, que si tuvimos infecciones en nuestra etapa joven, si la cápsula de la próstata se llegó a endurecer, entonces ese crecimiento es interno y eso provoca obstrucción o salida del paso de la orina, y eso provoca que estemos guardando orina adentro y cada vez empecemos a aumentar la frecuencia de ir al baño. Algunas personas llegan a tener síntomas, otras no llegan a tener síntomas, por eso es importante las campañas de detección para poder detectar en ese momento algún problema y resolverlo a tiempo. Es importante el diagnóstico, bueno, aquí tenemos ahora sí que la opinión femenina de Shady, digo, porque también Shady pues tiene pareja, tiene papá, y pues quiere también, digo, también orientar a los suyos porque pues le preocupan, ¿no? Claro, por supuesto, y ahora hablando de esto, doctor, en cuanto hay un crecimiento, poniéndolo así como en comparativa, las mujeres, bueno, desarrollamos el busto, va creciendo conforme va creciendo la edad, pero eso es notorio, la próstata no se dan cuenta que hay, ya creció. No, en la próstata empieza a crecer a partir de la adolescencia, para llegar a cumplir su función reproductiva. Una vez que llegamos a los 40 años debe, se supone que debe tener el tamaño de una nuez. A partir de los 40 años, me mencionan unos 20 gramos o lo que pesa una nuez. A partir de los 40 años… Ahí estamos viendo, perdón, con una gráfica, ¿dónde está localizada? La próstata se encuentra por debajo de la vejiga, por delante del recto, por eso le tienen miedo los hombres ahí a la exploración rectal, porque es una forma muy fácil de palparlo y pasa por el centro de la uretra, la uretra es el ducto por donde sale la orina, entonces rodea la uretra. El crecimiento de próstata lo que hace es colapsar ese tubo, ese ducto y lo empieza a cerrar, de tal manera que dificulta la salida de la orina y eso es conforme va pasando la edad. A partir de los 40 años empezamos a tener un efecto hormonal y ese crecimiento empieza a cerrar el ducto y empieza a provocar que los hombres pujen para orinar, se corte el chorro y eso se va haciendo mientras mayor edad tengamos, más síntomas se empiezan a presentar. Pero el crecimiento es normal, ¿no? Porque oye, sentí o a lo mejor tengo problemas para orinar, no significa que ya quizá tenga un cáncer, sino que mi próstata creció porque estoy en la edad donde sucede esto. Exactamente, a medida que va pasando el tiempo, los 60 años, muchos hombres si les hacemos un estudio de síntomas prostáticos, pues van a tener algunos ya un puntaje elevado que va a demostrar que tienen síntomas obstructivos, problemas de vaciamiento, de salida de la orina y eso lo podemos detectar fácilmente con un cuestionario, no hay necesidad de hacer ningún estudio, con un cuestionario y eso nos da a nosotros herramientas para después pedir otro tipo de estudios diagnósticos. Ah, ok, perfecto doctor. Bueno, ahora estamos platicando un poquito de que siempre esta temática de la próstata lo relacionamos con adultos mayores, pero platicamos fuera del aire que incluso usted atendió hace poco a un joven de 24 años ya con cáncer de próstata, entonces esto no tiene que ver con la edad, hay que detectarla a tiempo y desde chicos, ¿no? Lo comentaba hace un momento, si tenemos familiares que hayan tenido ya cáncer de próstata diagnosticado, lo conveniente es que los familiares masculinos en siguiente grado se hagan una detección más temprano que lo recomendable, porque sí se ha demostrado ya por medio de estudios científicos que sí hay una herencia y sí hay una probabilidad de que se desarrolle un cáncer a edades más tempranas y de forma más agresiva. Entonces, sí es recomendable, si tuviste un abuelo, si tu papá tuvo cáncer de próstata, si tu hermano tiene cáncer de próstata, inmediatamente procede a hacerse un chequeo para descartar que existe esa posibilidad. Perfecto. Ahora, doctor, hablando de, hay diferentes tipos de enfermedad en cuanto al cáncer, que algunos son prevenibles y se lleva un estilo de vida saludable. ¿Es prevenible el cáncer de próstata o hay factores que incrementen el riesgo de tener cáncer de próstata? Sí, Chadi, mira, por ejemplo, se sabe que las dietas ricas en grasas aumentan las probabilidades de que un paciente llegue a desarrollar un cáncer de próstata. O sea, el comer carnes rojas también aumenta la posibilidad de un cáncer de próstata. Hay otros factores, por ejemplo, la raza, el ser negro, o sea, la raza negra tiene mayores probabilidades de desarrollar un cáncer de próstata y más agresivo que la gente que son blancos, o sea, caucásicos. Pero, y también los asiáticos tienen menos riesgos que los hispanos, entonces sí hay diferencias raciales en algunos casos. ¿Tiene algo que ver la alimentación, doctor, en estos casos? Sí, por ejemplo, la gente que es afroamericana o los norteamericanos consumen una dieta más rica en grasas, en carnes rojas, a diferencia de los asiáticos. Entonces, hicieron un estudio muy interesante, por ejemplo, gente que venía de Japón, donde el cáncer, tienen una baja incidencia de cáncer de próstata, se fueron a vivir a Estados Unidos, cambiaron su alimentación y demostraron que empezaron a tener esa misma raza de ser asiáticos. Los japoneses presentaron cáncer de próstata por el simple hecho de haber cambiado su alimentación. No se demostró realmente una fuerte asociación, pero sí hay estudios que nos van indicando que sí existe una correlación en cuestión de raza y alimentación. Claro, somos lo que comemos y fíjese ahorita que estaba platicando de esto, doctor. Ahora pues hay que prestar mucha atención a lo que nos estamos alimentando. Los mexicanos, ¿cómo estamos en cuestión de eso de la alimentación? Porque sabemos que México tiene una variedad, ahora sí que no estamos ni muy cargados de un lado, ni muy del otro, pero muy grasoso. Exacto, o sea, grasas sí tienen implicación en el desarrollo de, probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Aquí lo que se recomienda es que tengamos una dieta equilibrada, frutas, verduras, hay unas recomendaciones acerca del uso de licopeno, que es una sustancia que se encuentra en el tomate, entonces consumir lo que son jitomates, las salsas, ayuda a prevenirlo, una buena ingesta de zinc, de alimentos que tengan zinc, nueces, cacahuates, zinc selenio, otros habían mencionado también un factor protector en cuanto a ácidos grasos, omega 3, también mencionaban mucho, hace unos años mucho en boga, que el omega 3 ayudaba a prevenir el desarrollo de cáncer de próstata, que si la ingesta de vitamina E ayudaba a disminuir el cáncer de próstata, es una recomendación, no hay una fuerte asociación todavía, hay estudios que lo demuestren científicamente, pero no está prohibido el que lo puedan hacer. Muy bien, doctor, ¿qué le parece si me sigue platicando más de este tema? Después de la pausa vamos a tener otro especialista también invitado para que haga preguntas, 20-20-8865 en nuestro call center, aquí en Vida y Estilo, para que pregunte ahora si les da un poquito de pena de manera anónima, aquí platicamos, o su experiencia con ese tratamiento, también las queremos saber y compartirlas a todos ustedes en casa. Es que no le cambien, vamos a una pausa y seguimos aquí en Vida y Estilo. ¡Gracias!